Pero tampoco es para que lo lleve así, es un animal, es un animal. El video que este fin de semana conmociona las redes sociales muestra a la señora identificada como Amparo Cardona Mejía en el momento que fue sorprendida por varios conductores mientras arrastraba a un perro amarrado a su camioneta por la vía que de Santa Rosa de Cabal conduce. El animal se encuentra bajo el cuidado de la policía de Chinchiná y está en buenas condiciones. Le preguntamos a los ciudadanos qué sanción creen que se merece una persona que maltrata a los animales y esto nos respondieron. Mi nombre es Victoria Ocampo, una persona que ultraja y maltrata a un animal debería pagar con la cárcel porque él es un ser que siente lo único que no puedes hablar pero siente. Y yo pienso que no deberíamos maltratar a los animales, que las personas que lo hacen deberían pagar con la cárcel porque ellos también son seres vivos y tenemos que entender que ellos estuvieron primeros que nosotros.